¿Qué es la programación prevista? Estamos trabajando con toda la comunidad, como pueden observar a su alrededor, en el caso que nos atalle, del Estado Bolívar, de Ciudad Guayana, de Guasipate. Soy uno de los que arrima su pequeño producto. ¿Qué tipo de producto están trayendo hoy, por ejemplo? Nosotros estamos trayendo, por lo menos, junto con las compañeras que vienen del Estado Bolívar también, estamos trayendo el cazabe, ¿verdad? Estamos trayendo los turrones de leche, estamos trayendo el dulce de leche, que son cosas que hacemos nosotros mismos allá en el pueblo. Desmover toda la mercancía que se pueda hoy, porque lamentablemente hemos tenido sabotaje con los cielos abiertos también. ¿Cuál es tu mensaje a la población de Miraflores, de allá de Caracas, para que espere próximo a esa jornada, por parte de CONFENATRA? Como grupo del Jarillo Aragua, es que la jornada va a ir porque va a ir. Y que esperen pronto el cielo abierto allá en Miraflores. El respaldo también al comisario Robinson Pérez, que ha sufrido todos estos sabotajes. Bueno, nosotros le damos un respaldo total al señor Robinson Pérez, porque nos ha apoyado mucho también en estas jornadas. Y bueno, gracias a él, se está moviendo todo esto a beneficio del pueblo. Damos gracias a Dios por estar aquí, haciendo todos los sacrificios que se pueden hacer, dándole apoyo a la confederación representada por Robinson Pérez. Le damos también gracias a todos los compañeros por apoyarnos y darnos también la bienvenida. Y que todo, pues, esperando que todo sea para bien del pueblo y de las comunidades productoras. ¿De qué estado vienen y qué productos están trayendo ya acá a esta jornada? Cuéntanos un poco. De Guarico. Traemos queso, le traemos harina, le traemos carnes, cazabes, caliza y hortaliza. A pesar de que, bueno, hubo un sabotaje, ustedes están realizando la jornada de esta comunidad acá en Aragua. Sí, sí, con mucha fuerza. Cuéntanos un poco los productos que están trayendo ya acá, coméntanos los precios, la variedad. Bueno, esta es la harina de Doña Goya, como ya la ven, valga la cuña, esa la trae el señor Rubén Rodríguez. Yo me encargo de traer queso y la carne y el cazabes y, bueno, trabajando para abaratar bastante la cesta básica, que está un poco fuerte. Bueno, esos sabotajes están desde que empezó la organización, pero nosotros vamos para adelante y respaldamos a Robinson para lo que sea. Y Guarico está restiado con Robinson. Nosotros no nos queda nada que decir, sino cuantas veces nos ha hecho el llamado, nosotros hemos estado presentes en todos los aspectos.